¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy amigo de Roger, bien emotivo Ahora sí llegamos Con muchísima felicidad Otra vez vamos a hacer otro video Vamos a comenzar De una vez De una vez para no tardarnos nada Nada, nada Bueno, pero antes de esto quiero hacer algo Algo muy importante, quiero abrir unos paréntesis Primer punto Muy importante este primer punto Otra vez traemos la bata chingado Otra vez Como dicen ahí los comentarios, la bata te da poder Entonces, pues Como vamos a hacer este simulador Necesitamos poder, ¿sale? Muy bien, ok Punto número 2 El punto número 2 Nos habla exactamente de que estamos solamente A 8 días, bueno yo Yo porque hay gente que va a ser el 26 Me parece Entonces ellos tienen muchísimo menos tiempo Para repasar, así que voy a apurarme Con todo esto porque yo sé que A lo mejor tú estás viendo esto Y tú vas a hacer el examen el 26 Y pues no vas a alcanzar a ver todos mis videos Entonces, como parte de esto Yo te voy a apoyar Y voy a hacer videos A lo loco Uno tras otro, tras otro Así no vas a saber ni cuál ver Porque todos van a estar bien chingones Esa es la actitud Entonces, amigo Ese es el punto número 2 El punto número 3 Hoy tenemos Pues el simulador De Me parece que vamos a hacer de gastro Gastroenterología Habíamos quedado Bueno Si es lo que El público está pidiendo Claro que sí lo vamos a hacer Y luego vamos a continuar Con más simuladores No va a parar aquí Y pues yo creo que Viendo la situación A lo mejor nos aventamos Solamente un simulador No más uno Pero bueno Voy a cerrar la puerta Porque Porque luego entra gente Medio rara Y Y la verdad es que me distraen Me distraen Bueno, no Ah, otro punto Traigo una medio Una alergia ahí Más o menos Pero nada grave No creo que no sea Pues un problema Ahorita Ojalá no Ojalá no Ya ven que siempre Y punto número 4 Me parece Confía en ti Confía siempre en ti Ten esa confianza En ti mismo O sea, acuerda Que siempre les digo Si tú crees Que es esta la respuesta Ponla, ¿no? O sea, que te valga madres Tú tienes que confiar En ti mismo Obviamente Si no estudias Ni nada de eso Pues Qué mejor Hacerle caso A una vocecita Que te diga ahí Es la B o es la A A que tú estés ahí dudando Que si es la B o es la A O es la C Porque ni siquiera estudiaste Y sabes cuál va a ser ¿Sí me explico? Entonces Confía en ti mismo Siempre confía en ti mismo En el corazón Siempre Porque nos ha pasado Ustedes han visto Que yo digo Es esta Y luego Ah, no Hasta me regreso Y la cambio Todo, güey Y pues No, resultó que era la otra Entonces Cuando tú confías en ti mismo Las cosas salen mucho mejor Aparte de que estudias O sea De esa confianza De que esta es Yo no sé Hasta para Con los pacientes Te va a ayudar Porque va a decir Este güey sabe A lo mejor estás mal En todo lo que dice Pero De tanta es la confianza De la forma que lo dices Que yo voy a decir Güey Tiene razón Tiene razón Este sujeto Que dice Ser un doctor Tiene razón Tiene toda la razón Del mundo Pero bueno Ahorita ya vamos A empezar con esto Porque creo que ya Nos pasamos de los puntos Un intro Un intro acá Estamos grabando en vivo Grabando en vivo Un aplauso Por favor Un aplauso Un aplauso Eso Eso Muy bien Gracias Que pues Tenemos público Tenemos público Esto chavos Se graba Directo Así No Le metemos Ni guión Ni que voy a hacer Nada Entonces bueno Ya Demasiado choro Como dice Hay un comentario Ah Ese es otro punto Muy importante Este punto La verdad Es muy importante Porque Quiero decirles Que si ustedes No están Ni siquiera Suscritos al canal Que no han visto Ni siquiera Los videos Así al 100% Y que nomás Vienes aquí Y comentas Una mamada Quiero decirte Que estás en todo Tu derecho De comentar Pero que me vale Madres Mientras no te suscribas Al canal Me vale Madres Pero si te suscribes Al canal Vas a ser como Un socio distinguido Dentro de la cadena De B&B Aquí en lo que tenemos El canal Del Roger Bueno Se llama The Shaving Men Pero Vas a ser alguien Distinguido Vas a ser alguien Que sobresalga De los demás Si te suscribes A este canal Porque tú ya vas a ser Parte de esta gran Comunidad Que estamos cada vez Siendo más y más Y más Y más Y así vamos a ir Más y más Imagínate un día Tener una comunidad enorme Bueno ya Ah si Que me vale madre Lo que pongas Y que no tienes Ningún derecho Aunque ya has dicho Contrario Así Y Que no me importa Tu comentario Hasta que te suscribas Y ve que te suscribiste Te vas a ir Ok Te voy a hacer caso Me cae Porque te suscribiste Y me cae Pero pues ya Como sea Vamos a empezar Con esto Que es El simulador De De gastroenterología Bueno entonces El video Y esto va a empezar En como siempre Dos Uno Y empezamos Bueno no empezamos Pero vamos a A picarle Vamos a picarle Chavos Recuerden Recuerden esto Chavos Yo no he hecho Estos simuladores Y si he hecho Hecho ya de gine Y otras que Que ya vimos Pues Bastante Pero esto de gastro Para mi también es nuevo Así que Ojo Vamos a empezar Dice Hombre de 25 años De profesión policía Acude al servicio de urgencias Ante la presencia Desde hace dos días De dolor Epigastrio Ardoso Ardoso Perdón Ya empezamos otra vez Con mi pendejez Disculpenme Urente Persistente Y nocturno Con base En el cuadro clínico Se puede deducir El siguiente diagnóstico Esofagitis Pancreatitis aguda Penetración De una úlcera Péptica Y gastritis Elosiva Ok Bien Pues hay que Checar Estas patologías Aquí Rápidamente Recuerden que tenemos Tiempo Esto del examen No podemos durar Mucho tiempo Así Dolor en epigastrio Ok Ese dolor en epigastrio Nos puede estar hablando Tal vez de una úlcera Ese dolor en epigastrio Nos puede estar hablando De algún dolor Como El paciente Nos refiere a mejor Arriba de mi abdomen Y pensamos Una pancreatitis Puede ser Aquí el problema Es que dice Que es urente Es urente Lo cual puede significar Que aparte de que arde Se siente extraño Persistente Y nocturno Si es en la noche Ya empezamos mal Ok Aquí hay que descartar Vamos rápido Gastritis Erosiva Puede ser Puede ser Puede ser la causante Pero no También presentan Diarrea Hematemesis Melena Cosas por esas Penetración de una Úlcera Péptica Ok La penetración Yo quiero Suponer que Está diciendo Como Que Este Se ulceró Además Hizo una Perforación Pero bueno Con penetración Yo sugiero Que es una Perforación Entonces No tiene datos De perforación ¿Verdad? O sea No parece Entonces Nos vamos A dos diagnósticos Esofagitis Y pancreatitis Aguda Ok El paciente Tiene veinticinco años Puro dolor Esto va a ser Podemos irnos Por gastritis Erosiva También Vamos a irnos Por gastritis Erosiva Porque Me llamó la atención Confíen en ustedes Mismos Ok Mujer de 55 años De edad Con diagnóstico De tuberculosis Pulmonar Desde hace 3 meses Tratada con Piracinamida Isoniazida Y rifampicina Presente Hiporexia Y mal estado General Desde hace 10 días El día de ayer Se agrega Ectericia Exámenes De laboratorio De elevación De transaminazas Virubinas Totales De 3.2 Lo más probable Es que el cuadro Químico sea debido a Vamos a ver las Respuestas Tenemos una bilis Litogénica Formación de autoanticuerpos Deformidad Eritrocitaria Reacción a un metabolito Del fármaco Ok En este caso Los medicamentos Que se usan Para la tuberculosis Antifímicos Llegan a dar Efectos En este caso De Ictericia Dolor abdominal Eritemas Inclusive puede llegar A dar Descalcificación Y elevación Obviamente De las enzimas Hepáticas Y el cuadro Nos podía orientar A una reacción De un metabolito Del fármaco O una bilis Litogénica Esto de la bilis Litogénica Pienso que es una Coalitiasis Supongo Entonces Lo más seguro Es que Estos pueden ser Puntos para que Te engañen De que digas Ah si Una reacción Por el fármaco Como no Porque si puede pasar Ictericia Ok Aquí otra cosa importante El paciente no refiere Nada más Nada más Solo presente Hiporexia Y mal estado general No te dice nada Solo te dice Que tiene La ictericia Que tiene Las enzimas Hepáticas Elevadas Voy a poner Que es una reacción Al medicamento Porque Los efectos secundarios Que pueden hacer estos Y Pues De estas opciones La verdad es que No nos avientan Nada más De información No No somos magos No vamos a adivinar Que chingados quieren Y que decirnos exactamente Lo que nos Lo que quiere que nosotros Diagnostiquemos Si nos va a entrar Algo diferente Relacionado al cuadro Litiasico Nos tiene que decir Obviamente Que Nos van a engañar Con el cuadro De ese De la tuberculosis Pero nos van a poner Aparte el cuadro Clínico Respectivo De una enfermedad Como La Colerocolitiasis O colitiasis Pero no lo ponen Solo ponen El antecedente De tuberculosis Y te ponen El uso De sus Antifímicos Bueno Hombre de 55 años De edad Con diagnóstico De gastritis crónica De más de 5 años De evolución El resultado Histopatológico Producto De la última Enoscopía Reportó Infiltrado Inflamatorio Crónico En la lámina Propia Y presencia De vacilos Se reinicia Tratamiento Con Meprasol Que debe ser Acompañado Obligatoriamente De El Didróxido Aluminio Procinético De cada De cada Comida En dosis Altas Para empezar Algo que es bien Importante Aquí Para diagnosticar Esto Es que En la gastritis crónica El tratamiento De elección Es Los inhibidores De la bomba De De protones Solamente Eso Te va Te va Decir Que Ah Si Eso fue Crato O Que Ah Si Usa Gel De aluminio El hidróxido De aluminio Pero A gpc Te marca Que solamente Es usar El mugroso Eh Inmedor de la bomba De protones Para que ustedes Chequen Entonces Aquí nos habla De que Hay una Un reporte Histológico Presencia De vacilos Lo cual Podemos Creer Que Una H Pylori ¿Verdad? Entonces Como Tratamiento De esquema De primera Línea Aparte De lo único Que es de aquí Que hay De respuestas El único Que es aparente Es este Es la Amoxicina Con Creer Amoxicina Así es Sencillo Prociente Mascuino De 25 años De edad Con sospecha Diagnóstica De acalacia Se somete A manometría Que reporta Contracciones Simultáneas De baja Impletud En el cuerpo Esofágico Se confirma En diagnóstico De acalacia ¿Cuál es La complicación De esta Enfermedad? Ok Esofagitis Por reflujo Yo creo Aquí que Obviamente Una de las Complicaciones De tener La enfermedad Y en parte Acalacia Nos puede Afectar Yo creo que puede ser Una broncoaspiración Por más que nada Por la motilidad Por la peristalsis Que está desorganizada En lo que es En este caso La Acalacia En caso clínico Número 3 Vamos a ver Hombre de 56 años de edad Con antecedentes De alcoholismo Desde los 40 años de edad Actualmente Con diagnóstico De insuficiencia Práctica E hiper Ammonemia Hiperammonemia El mecanismo regulador A través del cual El paciente excreta El amonio Por riñón Es posible Gracias a su conversión Por Por alginina No sé No sé Yo creo que es por alginina Algo me dijo Confíen ustedes mismos Confíen ustedes Acuérdense Lo que les digo Paciente de 75 años de edad Obesa Mórbida Y parece secuelas De accidentes Cerovascular Hipertensa Tratada con Arados y tiacidas Tiene disfagia Sólidos Dolor torácico Y baja en peso Bajo de peso En un mes Y media evolución Se realiza una radiografía De tórax Que muestra A continuación Órale ¿Qué es esto? Esto es El esófago Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? A calacia Cáncer de esófago Hernia paracifágica Herge complicado Ah ok La calacia No se ve así ¿Qué es? Es una imagen Diferente Cáncer de esófago Pues no sé Me podría dar la duda ¿No? Si como que se ve ahí Todo ese volumen Pero Hernia Paraesofágica Una paracifágica Solamente el fundus Del estómago Se sobresaldría Por delante De aquí Pero esto es todo Está todo Está todo Acá enorme ¿No? Eje complicado El final de reflejo Esófago 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 Dice aquí Vamos a poner cáncer Esófago Mujer de 47 años De edad Con diagnóstico De constipación Crónica Dese Iniciar manejo Estimulando las evacuaciones Mediante el mecanismo De catarsis osmótica Ese fármaco Cumple con el objetivo Del tratamiento No sé La verdad Aquí Voy a poner que Chavos No sé qué poner Esta no me la sé La verdad Mi corazón Me dice ¿Qué es esto? Vamos a ver Mi corazón Mujer de 40 años De edad Con cuadro Sugestivo De colitis ulcerosa De los siguientes Hallazgos Encontrados Usted consideraría El siguiente Como uno De los Que más Acompaña Su probable Diagnóstico Colitis ulcerosa Presencia de úlceras perianales Evacuaciones diarreicas Con mojo y sangre Datos de obstrucción intestinal Presencia de fístulas intestinales Colitis ulcerosa Bueno pues Con el simple hecho De tener Evacuaciones diarreicas Con mojo y sangre Yo diría que Es una Colitis ulcerosa ¿No? Pero no sé Qué nos pregunta Exactamente Si hay Hay hallazgos Clínicos De Radiológicos O de Que Hay hallazgos Clínicos De Exploración Física Yo voy a poner eso Porque Es lo que más me orienta A esta respuesta Y bueno No sé si estoy un poco oscuro Vamos a aprender Ya aprendimos El foco A ver si ya Lo entendemos mejor A esto Y masculino De 43 años De alcohólico Que acude a consultorio Por presentar dolor abdominal Transfectivo A la mitad de su peor abdomen Este ya lo habíamos visto ¿No? O parece que es el mismo cuadro Bueno parece que es un paciente Que tiene el mismo cuadro Dice que Intensidad severa Acompañada de Náuseas Que padece de vómito Números de 10 contenidos Gastrobiliares Reportan Virubinas Totales de 4 Fosfatas alcalina De 359 Es una pancreatitis ¿O qué? ¡Tan madre! Recuerden que la pancreatitis También puede ser Litiásica Entonces más común en mujeres ¿No? O sea aquí tenemos ya que En hombres Y se sea la alcohólica Amilácea le pasa que ¿Es tíctrico? Ni siquiera nos puede decir Si es tíctrico No sabemos nada Las respuestas son Colesistitis Litiásica agonizada Pues aquí ya sabríamos ¿No? Que tiene colesistitis ¿Podría ser una colesistitis Crónica Litiásica Agonizada? Podría ser La hepatitis alcohólica No la descarto Pero creo que no La correcta Y la dulce Adrenal perforado También ¿Qué te podría ser? Ese tema no Leí Fíjate 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 ¿Qué vamos a poner? Ustedes ya saben ¿Qué es? La voy a dejar así Ok Yo aquí ya con El simple La simple imagen Ya adiviné ¿Qué es? Es una calacia ¿No? Realizo una serie de esófago gastroodenal Que se muestra a continuación ¿Cuál es el tratamiento farmacólico Tipo de este trastorno? Niferipino Cisaprida Trimegutina A mí me tocó para mí ¿Qué será? ¿Qué será? Sé que creen, chavos 35 años de edad Esófago gastroodenal Aquí me tarde mucho ¿Pues qué? Si esto Ah, ok Sí, esófago gastroodenal La verdad no sé Qué pedo Voy a poner Ni siquiera se recomienda eso No sé Hombre de 25 años de edad Con alcohólico Desde hace 10 años Toma de 1 a 2 litros De alcohol diario Desnutrido Recuerda coloración En la piel Con anemia Hepatitis alcohólica severa El motivo por el cual Clínicamente no es posible Apreciar y que dicen El paciente Es debido a que La principal fuente De bierubina Es a partir de En la 11 Vamos muy Vamos bien Vamos por el intro Que hice No, no es cierto Vamos muy lentos Ok Es que no sé Grupo M No sé Sí, ¿no? Masculino de 30 años de edad Que vive en Hacinamiento doméstico Con malas condiciones sanitarias Y consume agua No potabilizada Cáncer drástico Principalmente Digamos que una Se puede derivar de otra Pero no sabemos exactamente Chinga eso Estamos batallando Y vamos a ver Cuál está bien Cuál está mal Mujer de 45 años de edad Con obesidad mórbida Recibe procinéticos Para el manejo del reflujo El aumento del peristaltismo Del antro Del antro Lástrico secundario Al manejo Produciría ¿Puede ser la relajación de desfíntero esofágico inferior? No Procinéticos ¿Qué opinas, chavos? Másculino de 28 años de edad Es admitido en el hospital Por síndrome de mala absorción intestinal Será necesario evaluar La siguiente enzima Que durante la fase intestinal De la digestión Estimula la secreción Pancreática Vamos a ponerse creatina Hombre de 41 años Que presentaba Cuadro clínico Compatible con la enfermedad Ácido-péptica Que indicó Endoscopía Que reporta Gastritis elosiva Y prueba de urea C Positiva No sé Creo que está mal escrito Una vez concluido El tratamiento El paciente No presenta La mejoría que esperada La prueba de urea C Es Nuevamente positiva El tratamiento De elección En este caso es Suponemos que es un paciente Que tiene la prueba De urea C Yo creo que urea C Eso creo que debe ser Un paciente que ya le dieron La terapia convencional Que es amoxiclaritro Y omifrasol No dice practicar Dioxin Nada de eso Y suponemos que Yo creo que va a ser esta El omifrasol Bismuto Metrinivasol Y tetraciclina La que se da después De que no En mejoría Masculino de 30 años De edad que viven En hacinamiento doméstico Con malas condiciones Esto ya la Se repitió otra vez Entonces parece que aquí También no hay muchas preguntas De gasto A lo que me se me antoja Nomás hacer Una parte Tal vez O dos Tal vez Tal vez Yo puse que acá Adenocar Sin nombre de estómago Y hago una otra vez Hombre de 55 años De edad crónica Evolución Ah esto ya Otra pregunta Que se vuelve A repetir Es del paciente Que probablemente Tenga ahí H.P. Lory Ay amigos Simulador Top puñetas Hombre de 38 años De edad Con antecedentes De enfermedad De crón Ok Esta pregunta es buena De crón Ya ha sido tratado Con glucocorticoides Y ácido 5-aminisalínico Ok Sin mejoría clínica Porque Desde hace una semana Se inicia manejo Con Ifliximab Corresponde al mecanismo De acción De medicamento Indicado En este paciente Yo pensé que me iba a preguntar Que medicamento Seguía Pues el Ifliximab Este es Este no sé Voy a poner Contra el factor De necrosis tumoral Masculino De aproximadamente 50 años De edad Se encontró En la calle Con pérdida de conciencia Estaba alerta Por lo que Es llevado Al servicio De urgencias A la exploración Se percibe Aliento alcohólico Tiene distensión abdominal Y tiene Asitis La probabilidad De asitis Desde el paciente Sea secundaria Cirrosis Es de Ay no mames No sé 85% No sé Hombre de 60 años De edad Que cuenta con Diagnóstico reciente De cirrosis Que actualmente Se encuentra hospitalizado Por la presencia De asitis Atención La probabilidad De fallecer De los pacientes Con la asociación De cirrosis Y asitis En los 5 próximos Años De vida Es de Esto ¿Por qué lo preguntan? ¿Qué clase de examen Pregunta esto? En población negra Blanca Afroamericana Judíos Chinos Mongoles Turcos ¿A quién chingados? ¿En México? Si no Lo más probable Pero No es por estar mamando No sé Voy a poner que un 20% Chingues Se puede morir ¿Es la causa de La causa infecciosa De acalacia? No mames No mames No es posible Esto jamás Lo vi En mi vida Lo siento Si vas a Puedes decir Ah que pendejo No sabías Pero no hay pedo O sea yo ¿Qué? No sé Tripanosoma cruzi Tal vez Vale Mujer Mujer de 30 años De edad Con diagnóstico De constipación crónica No complicada Desde hace 6 meses El manejo Ha constituido Exclusivamente De medicinas Higiénico-editéticas Sin embargo La paciente Persiste con el malestar Constipación crónica No complicada Pues no sé Vamos a darle Sin un planta Ok Chingados Arruinamos la vida Con todos los medicamentos O sea no Así Así Y Osmóticos ¿Para qué? Mejor a que darle Sin un planta Alguna fibra Ahí Hombre de 32 años De edad Con tabaquismo Positivo intenso Acude a consultas Solicitando atención Por presencia De diarrea 5 episodios Similares En 6 meses Dolor abdominal Locaciones normales 38 grados De temperatura Aftas Ok Ok Fisuras Perianales Absceso Perianal Aumento de BSG Anemia Empedreado En las Asas intestinales Un aspecto De empedrado En asas intestinales Chavos Ya saben Que es esta madre Esto está Bien pelado Bien fácil Este caso clínico Ojalá que venga así Porque está Muy sencillo Esto es una Enfermedad de Crohn Así Sencillo Yo creo que Si no nos hubieran Puesto esto Del empedrado En asas intestinales No importaba Porque esto Es un Crone Del libro Así como tal ¿Por qué? Porque esto Que están leyendo Exactamente Lo que están leyendo Aquí es un Crone Esto es un Crone Y ya Se acabó Así es el Crone Y aparte Te ponen El signo Radiológico Que esperas Encontrar También puedes Encontrar El signo De la Mangra De jardín Vamos a darle Hombre de 41 años de edad Ah Este Cuate ¿No? Así que le dimos La terapia Cuádruple ¿No? Algo así O sea Se repitieron Como Tres Preguntas Cuatro Me parece O sea Solamente Fueron 21 Preguntas Diferentes Lo cual No me Motiva Para hacer Una segunda Parte De esto Luego Es que Ya vamos A acabar Esta porquería Cada vez Me voy Dando cuenta Que La plataforma Está bien Está bien Pero No cambian De preguntas Si eso No hace una mierda O no Demeten Mal Paciente Masculino De 25 Años De edad Con sospecha De diagnóstica De acalacia Se somete a manometría Que reporta Contracciones simultáneas De baja amplitud En el cuerpo Esofágico Se confirma De diagnóstico De acalacia ¿Cuál ¿Cuál es el tratamiento De elección Que ya tiene 25 Para Calacia De elección Por su edad Es una Miotomía De Heller Si él tuviera 75 años Podemos hacer Una hidratación De balón Y aplicación De toxina Butulínica No se Se acostumbra A toxina Butulínica Porque creo que Causa fibrosis Vamos a ver Cuántos sacamos Ojalá que Que quedemos En medicina familiar No quiero ver ¿Ya? ¡Ay! 64 puntos Quedamos en medicina familiar Chavos Perfecto Vamos a ver Es una penetración De una Úlcera Péptica Ok Entonces ya saben Muchachos El dolor Que tiene Epigastio Ardoroso Uriente Y persistente Y nocturno Uriente Persistente Y nocturno Es una Pinche Penetración De una Úlcera Péptica Bueno pues Pueden checar ahí ¿Por qué? ¿Yo qué puse? Gachete Se los iba Íbamos Íbamos por ahí Íbamos por ahí Bueno pues ahí está Todo Lo checan Y Ah Del paciente Que tenía Los antifímicos Los antituberculosos Ahí está Es una reacción alérgica A los medicamentos No alérgica no Discúlpeme Es una reacción Al medicamento Solamente Y ahí pues Pueden checar ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí la otra? Chéquenla Muy bien Para que vean Los efectos secundarios De estos fármacos Y del paciente Que tenía En el estudio histológico La presencia de vacilos Pues sí El En este caso Se va a dar Tratamiento con Meprazole Pero nuevamente Pero De nueva entrada Moxicilina Y cladotromicina Aquí pueden ver Que es el tratamiento De primera elección Para erradicar Dicobacter pylori Y se da por como 14 días Sí, 14 días Aquí está Lo checaron Y ya Pues los otros Está Un poquito de más Que los vean Porque la verdad Está muy fácil Se pregunta Un paciente masculino La que tiene acalacia Y dice Que cuál es la complicación De esta enfermedad Pusimos broncoaspiración Pero no La complicación Posible de acalacia Incluye el desarrollo De esofagitis No asociada a reflujo Y carcinoma Epidemoide esofágico Esto no lo sabíamos Ni tampoco De abajo Si no me apidemoide esofágico Ok Bien Muy bien Perfecto La glutamina Ay, me vas a decir Tú No mames Roy No mames Pues sí La cagué Ya sabemos Y ahí está Acalacia No sé si esta imagen No esté bien O esté mal Es que yo Aunque es una clase Sí Bueno, ni modo A ver, a ver, a ver Pero es que Qué pinche momento Esto es una Imagen de Pico de Pájaro Punta de lápiz De tal La verga Dame No sé si la veo Además No sé Tal La verga Yo ya sabía Que era una calacia Pero esto qué Ok Mejor hay un aumento De tono Pero aquí sería ¿Cómo? Esto qué No sé Esta imagen Creo que no Pertenece a una calacia Bueno, pues ni modo Aquí pueden ver Cómo sí se ve En el pinche Sufagograma Pendejos Nos aventan Una pinche Mágica No tiene nada Que ver Bueno Pico y K No Mejor por la clínica A ver ¿La clínica qué pedo? Acude por consultar Un cuadro De disfagia sólidos O sea Aquí Inclusive Puedes pensar En los espasmos Esofágicos Difusos Porque solamente Tuvo La disfagia sólidos Algún cáncer Un tumor Que no está causando Todavía complicaciones Como Dinofagia O disfagia Pero Siento que Esto está mal Pero bueno Aquí tenemos ya Estos bonitos Flashcards Para que las vean Juzga su puta madre Y ya Hacía huevo Nada que ver Con el cuadro clínico Poquito Poquito Mujer Mujer de 47 años De edad Diagnosticada Con Ah Es la mujer Que tiene constipación Que el Mecanismo de catarsis Esmótica Es de la lactulosa Yo Esto me lo leo después Ahí tienen Catarsis Esmótica Lactulosa Ni modo Evacuaciones Diarrhicas Con moco Y sangre Ah De la colitis ulcerativa Del CUSI Pues sí Este sí Está un poquito más fácil Pueden checar por qué Y vamos El diagnóstico de Ah De la pancreatitis Sí La pancreatitis El dolor Transcriptivo La mitad superior Al abdomen Náuseas Y vómito Yo por eso me fui Por la pancreatitis Por el dolor Y las náuseas Y el vómito Que sea como su triada Pues aquí pueden leer Por qué pancreatitis aguda Nifedipino Yo ya he puesto Nifedipino al principio Es el tratamiento De primera elección El tratamiento De primera elección Es la cardiometemia De Heller Pero en pacientes Con contraindicados Se realiza con Hiesgos elevados Como en mortalidad En ancianos Ajá En dilatación Con balón Y los tratamientos Fonoacológicos Serían nifedipino Esosolvia Y toxina botulínica Yo la cagué Muchachos Bueno pues Aquí podemos ver Este Otra vez La flashcard De carlasia Y aquí ya La vieron todos ¿No? Aún El grupo M de hemoglobina Así que de dónde Viene la virilirubina Y así Pues del grupo M de hemoglobina Luego bien básico De Segundo año Así Y aquí es Gastritis Pero ojo O sea La gastritis Puede darte Todo esto Aquí esta pregunta Estuvo bien cagada Lo bueno es que Ya estamos ahí Como que Lo que preguntan ¿No? Más bien Si dijera Las complicaciones Sí ¿Verdad? Pero aquí Esta enfermedad Ahí chingue su madre Pues aquí podemos ver ¿Por qué? ¿Verdad? Y Ok El del procinético Va a aumentar El volumen De vaciamento Va a aumentar El vaciamento Horástico Perdón Lo checamos Y ahí está Aumentado Ah Y bueno La prueba De secretina Y lo que estimula La secreción Pancreatica Lo checamos aquí ¿Listo? Vámonos Y al paciente Que tenía El esquema Para erradicar El coactor Pues no No funcionó Y le vamos a dar El esquema Cuadro Y aquí pueden leer Por qué ¿Vale? Vamos más rápido Y esto Lo sacamos De nuevo mal Porque la Que se repitió Se repitió Es el paciente De amoxicilina Y clareto De amoxicilina Y ah bueno Esto es El mecanismo De acción De la infliximab Esto si me la sabía Ya se quieren leer Ahí que pedo Te dicen Inclusive De otros medicamentos También Para que no se vayan Con la finca Esta no me la sabía La saqué De puro Pinche Y así Chilipa Neta Asitis ¿Por qué? No sé Dice que aproximadamente El 85% De los pacientes Con asitis Son portadores De cierre Y sepática En el restante 15% La restricción Del líquido Obedece A causas ajenas A enfermedades Del hígado Bueno pues ya Ahí saben por qué Y este paciente Que tiene cierre Y sepática Y asitis Dice que Su mortalidad En los próximos 5 años Es del 40% ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que Dice muchas cosas Si quieren lo leen En su carácter Y bueno Dice que La gente Causal Inflexioso Más probable En una galaxia Es que Panosoma Crucí por el daño Del nervio vago Que hubo Es así Ya sabemos No sé Y el paciente Que tuvo Sus medidas Hingénico Dietéticas Primero Para su Constipación Pues vamos A darle De segunda instancia El sirium plantago ¿Por qué? Porque Pues como les digo ¿Para qué someterla Y hacerla adicta Luego a unos Méndigos Cenóxidos Bueno pues Aquí tienen ¿Por qué sirium plantago? Plántago El paciente De la enfermedad De Crohn Que les dije Que es bien sencillo De Libro Y ya Pues ahí Bueno Está bien Lea Ahí está Para que lo lean Soy buena onda Otra vez Pregunta Que se repitió Y esta pregunta Que nos dice ¿Cuál es el tratamiento De elección Para el paciente De 25 años Que tiene acalacia Y anatomía de GLE Y creo que aquí acaba Aquí acaba Bueno amigos Muchísimas gracias Por ver el video Ya Para hacer más largo esto Suscríbanse a mi canal Siganme en mis redes sociales Como Dr. Roger Roger con Y Y Pues Gracias por seguir viendo los videos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!